¡Suscríbete al canal! 5, 4, 3, 2, 1, ¡dale! Derecha 6, se abre larga sobre rasante y frena asfalto, 50, giro a la izquierda 1, se abre, no atajes larga, 160, no atajes derecha 2, en torno a bala, 50, no atajes derecha 1, en torno a bala, para giro no atajes izquierda 1, piedras resbala y horquilla izquierda no atajes, derecha 3, izquierda 3, resbala, para giro no atajes derecha 3, se abre larga, 100, giro no se ve derecha 4, muy muy larga, se cierra, 50, recta, salto y salto, frena 30, izquierda 6, 30, gira a la izquierda 1, 30, izquierda 6, muy larga, 120, derecha 5, larga, 80, recta sobre cruce, para izquierda 5, se cierra 4, y derecha 6, se abre, 80, izquierda 5, larga, se cierra 3, para derecha 5, se abre, sobre rasante, para izquierda 5, para derecha 4, larga, se abre, sobre rasante, 80, izquierda 4, larga, se cierra, 50, rasante y recta izquierda, se abre, izquierda 6, sobre rasante, 50, rasante, salto, y derecha 4, se abre, 30, gira a la derecha 4, muy larga, 30, izquierda 5, larga, se cierra 3, 120, ojo, frena derecha 6, para izquierda 6, y giro no se ve derecha 1, se cierra, se abre, sobre rasante, para izquierda 6, larga, para derecha 6, muy larga, se abre, sobre rasante, 50, derecha 5, sobre salto, para izquierda 6, 30, derecha 6, larga, se abre, sobre rasante, para izquierda 6, larga, se cierra, pasa, cruce, se abre, larga, para izquierda 5, para derecha 4, sobre rasante, larga, para izquierda 6, sobre rasante, se abre, sobre salto, para derecha 4, 50, frena, rasante, para giro a la izquierda 1, asfalto, 80, izquierda 6, sobre rasante, izquierda 6, sobre rasante, larga, se cierra, miro a la izquierda 1, graba, y derecha 5, larga, para izquierda 5, sobre bache, para derecha 6, para izquierda 6, muy, muy larga, se abre, salto, sobre rasante, para derecha 6, larga, para izquierda 6, y no atajes, derecha 5, larga, se abre, sobre rasante, para izquierda, para izquierda 5, larga, se cierra, 4, 50, derecha 5, muy, muy larga, pasa, cruce, para izquierda 6, sobre rasante, larga, para derecha 6, larga, se abre, sobre rasante, 50, izquierda 6, para derecha 6, para izquierda 6, 140, sobre baches, derecha 5, salto sobre rasante, se abre, sobre rasante, y salto largo, para a fondo, rasante, salto 50, izquierda 4, estrecha, 80, a fondo, rasante, salto, 100, rasante recta, 50, derecha 5, gira a la izquierda, 4, asfalto, y derecha 6, para meta, y paramos, bien hecho. Nos ha ido muy bien, podríamos hacernos con la victoria.